Este miércoles en el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, donde se llevó a cabo una sesión permanente, se dio inicio a la instalación de los cómputos municipales de los 38 ayuntamientos del Estado. Fue después de las 8 de la mañana cuando comenzó la instalación del Consejo y se hizo el rompimiento de los paquetes electorales para dar pie al conteo que estuvo vigilado por representantes de cada partido. El consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes Lozano, informó que en el Comité Municipal de Saltillo solo será recuento del 75% de los paquetes que se usaron en la elección, donde se renovaron alcaldías, diputaciones federales, senadurías y presidencia de la República, mientras que en el municipio de Sabinas se solicitó el 100% de las boletas. Pues dependiendo el número de paquetes electorales de cada uno de los municipios que se instalaron el pasado 2 de junio, estarán haciendo este ejercicio de cómputo municipal. Y es muy diverso, muy diferente para cada uno de los comités, pero en promedio tenemos un ejercicio de recuento de paquetes cercano al 72% en promedio general a nivel de entidad. Hay algunos comités que van a recuento del 50 al 56% y tenemos algunos otros comités donde está proyectado, como es el caso de Sabinas, que tengan un recuento total de todos los paquetes. Hasta el momento la Secretaría Ejecutiva del YEC informó que solo los municipios de Candela, Escobedo, Guerrero, Hidalgo, La Madrid, Juárez, Sacramento y Villa Unión reportaron haber completado los cómputos. Sin embargo, se espera la finalización de los demás comités cuando se contabilice la última boleta para después continuar con la declaratoria de validez de la elección. Concluidos los cómputos por cada comité municipal, se hace la declaratoria de validez de la elección de alcaldes y en esta misma sesión estarían entregándose estas constancias de mayoría a quien haya obtenido el mayor número de votos. Por otro lado, mientras continúa el conteo en los diversos comités, la institución hizo un llamado a los representantes de cada partido político mantener el orden y presentar sus denuncias con civilidad. Informó para Enlace 13, Mari Ferreina.